Y estamos de vuelta, vamos a iniciar con nuestra ronda social y es que de primero quiero comentarle pues la alegría que yo estuve compartiendo con mi hija bella, preciosa, la amo, la quiero por buena hija, por mi compañerita, como siempre le digo. Mi hija es Cindy Dayana, Terrero Pimentel, que estuvo de cumple y todas las familias estuvimos unidas porque si tenemos eso en nuestra familia, estamos unidas tanto en la alegría como en las adversidades que nos hacemos más fuertes. Ahí te le doy las gracias a C.E.I.N. y El Despertador que pues hicieron eco de su cumpleaños y hablaron más de mí que de mi hija, lo cual agradezco a Severo Rivera, a Rosa Encarnación que dirigen El Despertador por todas las palabras bellas que dijeron hacia mi hija y hacia mí, Severo. Vamos a darle audio, señor director, desde el inicio. Que Dios le dé mucha vida y salud, me imagino, de la madre que ella viene, que por dentro también es hermosísima. Que Dios le dé mucha vida y salud. La dinámica, la dinámica, la dinámica Milna. Sí, Milna es una mujer. Bueno, Milna Pimentel, nuestra amiga Milna Pimentel está celebrando la vida de su hija Cindy Dayana Terrero Pimentel que está celebrando en esta fecha su cumpleaños. Así que saludaciones para Cindy Dayana Terrero Pimentel en esta fecha de parte de su madre y de nosotros. Y oye lo que le dice a Milna, qué mujer tan atenta. Por ser tan buena hija, merecedora de todo mi amor. Ahora, Milna no hizo un muchacho feo, pero esa muchacha parece internacional, una modelo, bellísima Cindy. Que Dios le dé mucha vida y salud, me imagino, de la madre que ella viene, que por dentro también es hermosísima. Que Dios le dé mucha vida y salud. La dinámica, la dinámica Milna. Sí, Milna es una mujer demasiado bella por dentro y por fuera y yo me imagino que la hija heredó eso. Es bellísima por fuera y por dentro me imagino que más. Que siga cosechando éxitos y cumpliendo muchísimos años más, Cindy, junto a sus seres queridos. En pantalla vamos a poner. Ahí vemos ya, cuando nos juntamos la familia, ahí ella apagando su bizcochito, que pues estamos compartiéndote en familia. Le aconsejo a todo el mundo que cada día usted se reúna más con su familia. Nosotros tenemos eso. Vamos a ver este videíto donde todos los mozos, el capitán, todos los que integraron. A desearle feliz cumpleaños a mi hija. No quiero confiar con mi hija, con un regalón mejor. Tómame un abrazo, con el dulce, y mucha felicidad. Tómame un abrazo que yo te doy, y mucha felicidad. Gracias. Bueno, ahí vieron, y literalmente, después del cumpleaños, pues yo me fui a cubrir unas actividades. Digo, no, fue al revés. Primero la actividad y después quedarme con el cumpleaños en mi hija. Y es que en Marilyn Monroe hay una obra de teatro que se llama La Última Llamada, que va a protagonizar, pues, Luz García. Y estuvimos en esa rueda de prensa. Es un estreno mundial, porque no se había hecho una obra de esta categoría. Y escrita nada más y nada menos que de un dominicano, Antonio Melenciano. La Última Llamada llegará a la Sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes, de 5 al 8 de marzo, en un estreno mundial del dramaturgo y director Antonio Melenciano. Y va a ser protagonizada por la actriz y comunicadora Luz García, junto al elenco de más de 15 experimentados artistas en escena que se van a concentrar en la producción. Luz muestra otras facetas en esta escena, poniéndose la piel del sex símbolo norteamericana. Así que ya lo saben. Junto a ella, pues, suben a escena a la actriz Carla Hatton, el destacado actor Omar Ramírez, Elíos Martínez en el rol de Joe Di Mayo, que ustedes se recuerdan que fue uno de sus grandes amores, Mario Arturo Charo, Mercedes Francisco Montalvo, Lisset Jiménez, Los Briones, Joen Martín, La Chapelle, Esmi Valerio, y la destacada Mazo Soprano, y mi amiga, Glenne Pérez. Van a participar en el montaje los bailarines Luis Pérez Ovalle, José Matos Turán, José Andrés Castillo, Yaneo Lestí del Villar, Jonathan Ortiz Pechero. Vamos a oír, señor director, porque desde el inicio de los videítos, para oír cómo se expresa, pues, Luz García, hay una pregunta de la que yo le hice. ¿Qué tipo tan potable, tan talentoso, es que uno puede aprovecharse de uno de los actores que sientan también como maestro? Gracias, señor, gracias, Sergio. ¡Aplausos para él! Gracias. Bueno, ¿qué vamos a poner con el inicio de la palabra? No, espérate, yo quiero preguntarte. Ah, perfecto. Luz, ¿tú puedes dormir con la característica del personaje que representa a Marilyn? ¿Que si puedo dormir? Claro, porque es que es un personaje que tiene muchísimos vicios. Soy también, creo que duermo con unas toquitas de Chanel con Rafael. Bueno, te cuento que realmente este personaje ha sido fascinante el trabajo que hemos venido realizando en equipo. Este personaje se ha apoderado de mi cuerpo, literalmente, y de mis noches. El personaje no me deja dormir. No me deja dormir. Yo me sueño con Marilyn y si cometo el error en el sueño de despertar, también la toco a ella en un cuadro de casa. Entonces, de verdad, ¿qué me persigue? Ha sido un proceso maravilloso de trabajo, meses de mucho sacrificio. Pues me he topado con un nuevo reto, cosas a las que nunca me había encantado, porque yo de cantar solamente cantaba la mañana. Y me decía al tono que para mí eso quizás representa el mayor de los pedos, porque hasta los cumpleaños de mi hijo, yo lo que hacía era única, para no cantar y que se escuchara a Dios. Igual me pasa con el baile, y gracias a Dios me he puesto de mano de gente maravillosa. Está muy muy talentosa. Comentaba hace un momento, para no los medios, que también... Bueno, ahí vemos las fotitos, pero yo estaba esperando una pregunta que yo le hice sobre si por qué simplemente van a estar un fin de semana esta obra, que ese montaje lleva gran producción, porque es un montaje muy fuerte y con grandes figuras, y dicen que no tenían más espacio para seguirla proyectando. Y ya hay que de ahí sí la van a internacionalizar, ya que es un entreno mundial, pues tienen que llevarla a otros países. Y Luz García me dijo que sí, que estaban en eso. Señor director, ahora vamos a hablar de Edwin Jiménez, es también un director de Camino Film, que presentó anoche unos proyectos que tiene para el 2020. Y nos habla de vehículos. Vamos a oírlo para después yo explicarle. De esto. En el 2016, cuando yo estrené mi ópera prima, llamada El Camino Correcto, yo decidí hacer la empresa que se llama El Camino Film, porque fue mi ópera prima, entonces ahí empezamos a hacer producciones, después mi segunda fue cara a cara, después Atraco por el Joder, anterior había hecho un corto que fue lejos, fue una, ustedes saben, una luz clarita, pero me impulsó mucho en Estados Unidos y de verdad lo ha ayudado mucho, por lo menos donde estamos hasta ahora. Entonces este año, Camino Feo, la formamos para apoyar a los nuevos cineastas también, que quieren hacer su nuevo proyecto. Venimos con equipos, con nuestros propios equipos, venimos con nuestro propio estudio de post, para desde equipo hasta la posta entera, la vamos a tener en Camino Feo. Y también venimos con dos películas, una, como ya lo dijo Lawensky, de Valiente, y otra, Poppy Wah, Valiente por Vladimir Abud. Y Poppy Wah la voy a dirigir yo mismo. Y es un proyecto para toda la familia, y que queremos dar primicia hoy. Y nos sentimos demasiado honrados, y gracias a todos ustedes, la prensa, por estar presente, a nuestros patrocinadores, Íbaro, Canita, Mercado, y a nuestros aliados también, por apoyarnos. Mara Keach, que no se me puede quedar, el lugar que nos está dando el espacio de esta noche. ¿Cuándo empiezan a rodar la película y el elenco, si no puedes decir? La película de Valiente, que es la primera, la tenemos pensado a rodar en dos meses. Entonces, el elenco, vamos a traer a dos mexicanos, lo tengo todavía pautado, el protagonista lo voy a hacer yo. Vamos a usar muchos artistas urbanos, como Rochi, RD, esos muchachos que han tenido ahora relevancia en los medios, Kiko el Crazy, y muchísimos famosos más. Muchas figuras. Una pregunta, Eddy. Ahí está, ven ustedes, a Eddy Jiménez, donde nos dio, pues nos contestó las dos preguntas que le hiciéramos, esta compañía de Camino Fil, su productor, que es el que le habla, Eddy Jiménez, pues nos presentaron ayer todo lo que piensan hacer y los proyectos para este año 2020. Ya ustedes oyeron que dijo, habló de dos películas, durante este encuentro que estuvo con nosotros los periodistas de la prensa especializada en el restaurante más Raquel de Santo Domingo. Entre sus últimas producciones, él lo acaba de mencionar, estuvo cara a cara con las actuaciones de Mildred Quiró y Lázaro Cruz, Esmerlin Ventura, también Atraco por Joder, que fue una comedia urbana, o sea que el muchacho ya es experimentado en varias películas anteriormente. Así que los encargados de esta superproducción también anunciaron que esta película se estará rodando este año bajo la dirección del premiado realizador Brady Mill Abu. Señor director, vámonos a nuestra actividad número uno de caro, de caro, que siempre hace sus caminatas por el mes del corazón, que ustedes saben que siempre se celebra. Vamos nosotros a poner en pantalla algunas imágenes para nosotros poder decirles todo lo que aconteció en esto. Ahí ven ustedes. Y es que esto se hace con el apoyo de Farmacia Carol, se celebró la 45ª versión de la Caminata por el Corazón de la Fundación de Cardiología, donde cientos de personas, como pueden ver ustedes ahí, hicieron este recorrido por la avenida Yolo Washington bajo el lema Muévete y ama tu corazón. Estuvo ahí el doctor Osiris Valdés, que es el presidente de la Federación Dominicana de Cardiología, la cual encabezó esta caminata que partió desde el Eugenio María de Hostos hacia el monumento Fray Antonio de Montesinos. También Rafael Mejía, que es el director de Relaciones Comerciales del grupo CAROR, expresó que la caminata se enmarca en el programa que desarrollan todos los años en el mes de febrero, La Alerta Roja por el Corazón. Una forma de educar y crear conciencia y la importancia de mantener este estilo de vida saludable. Así que, Alerta Roja para el Corazón 2020 y los clientes de Farmacia Carol pueden contribuir con esta fundación adquiriendo sus stickers y posavasos de artistas contemporáneos. Así que, ahí en las gráficas que está poniendo nuestro director, ahí ustedes están mirando, pues, a Wilson Amparo, Siri Valdés, Mayra Melo, que son los ejecutivos de, tanto de Farmacia Carol como de la Fundación Dominicana de Cardiología, Joan Patricia Landolfi, Julio Rafael Curiel, Rafael Mejía, todos los cientos de personas que se dieron cita en esta caminata, Fanti Inoa, Roselín Arias, Tayana Gautrón, Gregorio Bautista, Carolina Encarramán, Wilson Miese, Claudia Carmona, Juan Tomás Ramírez, Joel Luna, Jorge Marcelino y Kenderson Cordero, Jorge Ureña, Alba Fernández, Juan Sierra, Aníbal Valenzuela, y todos los que ustedes están, pues, mirando aquí en toda esta gráfica. Y rápidamente nos vamos para Artefoto, nuestra actividad número dos, para compartirla con todos ustedes y que ustedes se den cuenta de este Arte y Foto, colores de identidad que nos identifica a nosotros como dominicanos. Ahí ven ustedes que esta celebración, este colectivo fotográfico denominado Artefoto, es la tercera que presentan en esta versión del Carnaval de Carnavales, y con el concepto de identidad se inauguró esta tercera colectiva de fotografía con el motivo de Carnaval Dominicano. También estuvieron con la exposición Colores de Identidad desde el Centro Comercial Galería 360. Ahí ven ustedes, pues, todo lo que tienen que ver con todo este montaje, los ejecutivos y directivos tanto de Galería 360 como lo de esta exposición. Esta es una especie, que tiene una especial dedicatoria al maestro del lente Marino Hernández, y una gran, que es gran exponente de la fotografía de los carnavales en República Dominicana. Más de 20 fotografías, que quiero ahí, señor director, que pongan que están ahí las fotografías, más de 20 fotografías se expusieron en esta, como forma de captar los colores que han dado identidad a cada personaje que representa los carnavales dominicanos desde los diferentes escenarios que Artefoto selecciona para estas presentaciones, exposiciones fotográficas. En este 2020 están con la presentación de la ciudad de Santiago en conjunto y con el grupo fotográfico FS presentando la exposición Magia del Carnaval desde la ciudad de Cotuí en la exposición Identidad, también en la ciudad de La Vega, la exposición individual Identidad del Caribe, con el artista visual fotógrafo José Miguel Ángeles. Artefoto dice que son un colectivo de arropa, que arropa a los fotógrafos de arte que realizan sus actividades dentro y fuera del país. Así que felicidades a todos. Y señor director, nos vamos con nuestra actividad, ahí ven todos ustedes, todas estas muestras que se exhibieron ahí en Galería 360, con nuestra actividad número 3, donde Cecilia Ayala, pues, está buscando la tumba de Rosa Duarte, la descendiente de nuestro Juan Pablo Duarte. Vamos a mírela ahí a esa antropóloga, historiadora venezolana Cecilia Ayala, visitó junto al médico e investigador dominicano Antonio Faría Galvez, el cementerio general que está al sur de Caracas, para localizar la tumba de Rosa Duarte, hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte. Dice que fueron informados que la sección 77 de ese campo santo, que posiblemente fue sepultado el cadáver de Rosa y que había sido socavada y recabada para habilitar nuevas tumbas, por lo que sus restos no podrán ser ubicados. Esta noticia, pues, provocó un poco, como bien sabido, de frustración a ambas personas que están, pues, buscando esta tumba y dice que, dice, pero sobre todo recayó, pues, esta frustración en Cecilia, que es la descendiente de los Duarte Díez. Así que Cecilia Ayala, como científica, quiere llevar, pero también puede llevar la misma sangre de los Duarte Díez, y conoce mucho sobre ello, y su etapa venezolana la, dice que la ha entrevistado sobre esto. O sea, que ha recibido varias entrevistas sobre la posibilidad consanguínea con la familia de Duarte. Así que, bueno, le deseamos éxito y ojalá para que se agrupe todo esto en un museo. Bien, vámonos, señor director, a un espacio comercial y regresamos dentro un momentico para entonces entrar de lleno a nuestro expreso artístico. No se vayan.